No queremos eliminaciones injustas, premios tendrían que ser más variados, no queremos sustancias ilícitas, no queremos celulares escondidos, nada de polémica y posiblemente las cámaras sean 24-7. Todo esto y más, hola como estas, yo soy Roger, bienvenidos, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por darle suscripción y muchas gracias por comentar. Pero bueno, comencemos este video, te voy a platicar un poco lo que estuve haciendo, estuve escribiéndome con varias personas que les gusta mucho Hexatlón Estados Unidos y les estuve preguntando que tipo de cambios, que modificaciones buscarían en esta nueva temporada y estuvieron diciendo diferentes puntos que esperan ver esos cambios en esta nueva temporada. Comencemos con el formato de eliminación y las lesiones, ¿a qué se refería eso? Muchas veces, y vimos incluso lo de Raquelita que sí, ya lo he dicho mucho, pero para Raquelita es injusto, para muchos contenientes fue injusto. Consideraron que fue injusto el hecho de que había una lesionada de contendientes y no la mandaron a eliminación, la protegieron aunque ella era la obligada. Y mandaron a la siguiente, y la siguiente era Raquel Becker que sí aportaba puntos a la competencia y fue eliminada injustamente. Y no solo eso, sino que la que estaba lesionada salió a los dos días, entonces ese tipo de polémicas por eliminaciones injustas, por lesiones injustas, bueno, las lesiones no son injustas, pero la eliminación sí. Muchos mencionan que esperan que Hexatlón tome decisiones correctas, que no haga eso, que no estemos viendo ese tipo de situaciones, que por ejemplo, uno que no aporta se lesiona y se salva de la eliminación. ¿Y qué crees? Terminan mandando a uno bueno, a uno que sí aporta y que sí da puntos, y termina siendo eliminado. Eso sería injusto para rojos, azules, verdes, los que quieras. Eso es el primer cambio que esperan los seguidores con los que estuve hablando. Otro de los temas es que también no quieren que se vuelva tan rutinario el Hexatlón, porque en temporadas anteriores, en las últimas dos, vimos que había ciertas semanas que no había buenos premios. Muchas veces era, no, se van a ir a ver el capítulo ahí en la fortaleza, y todos así de, mmm, bueno, o van a comer palomitas viendo una película, y todos así de, mmm, ok, ok, no tenemos tele, pues está bien, ¿no? Pero son premios y competencias que en algún momento se vuelven rutinarias. Ese es otro de los cambios que están pidiendo. Uno de los que más se están pidiendo es lo de polémicas por sustancias ilícitas, por celulares escondidos, etc. Acuérdate de la eliminación de la pantera, sí, 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 de la pantera que fue supuestamente por algo turbulente ahí, algo turbio, algo raro, que consumieron no sé qué y que no sé qué tanto, que nada se comprobó, pero bueno. Vimos que hubo polémica por permitir que les dieran cosas ilícitas, que les dieran sustancias o no sé qué tanto, y esto provocó polémica y eliminación de la pantera, por ejemplo. Y lo de los celulares también, de los trabajadores, que les daban celular escondidas y que los castigamos por usar celular, pero el hecho de que filtren el celular siento que está muy mal. Esperamos que en esta temporada, nueva temporada, que supuestamente es mundial, pues esperamos que haya mayor control y no hayan filtraciones de sustancias y celulares. Y otro de los cambios que también están diciendo es que posiblemente van a poner más cámaras y que pueda haber una transmisión en YouTube o algo así, de un 24-7 o algo así, donde se vea la convivencia. Eso estaría bastante interesante. No queremos ver peleas, eso aclaro, yo no quiero ver peleas, yo no quiero ver que nuestro Hexatlón, que es familiar, que me parece que primero está Hexatlón, luego Top Chef, en cuestión de familiar. O sea que puedes traer a tu sobrino, tu hijo y puede estar viendo sin problema ese reality, pero no queremos que se convierta en la casa de los famosos, que es pura pelea, que es pura polémica, que son ofensas a mujeres. No, 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 no queremos ver eso, pero estaría bastante interesante una transmisión donde realmente conozcas a los atletas, a Estefania Ahumada, estés ahí viéndola convivir con todos sus compañeros. Eso estaría, la verdad, bastante interesante. Es uno de los cambios que están pidiendo o esperando. Y otro de los que ya, pues simplemente ya no vimos, es que querían ver que todos fueran exparticipantes. Esto me lo dijeron los menos, o sea, fueron pocos los que me dijeron esto, pero sí esperaban ver exparticipantes, porque está medio riesgoso que todos sean nuevos, en el sentido de que no atraiga tanta audiencia. Tú dime lo que opinas, estos son algunos cambios, obviamente hay más, voy a hacer otro video, una segunda parte de los cambios, con todo lo que tú me digas que, oye Roger, te faltó esto, oye Roger, te faltó esto, y esto otro, y que la comida, Roger, y que duerman bien, Roger, etcétera, etcétera. Dime lo que opinas, que otros cambios faltan en Exatlon, pero a mí se me hicieron de los más importantes estos mismos. Y obviamente los circuitos, que no estén tan riesgosos, yo no quiero ver una nitaparra que se tenga que someter a operación, etcétera, porque simplemente el circuito estaba mal hecho, ¿no? No me gusta eso, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, si no la información de este video son algunos cambios, esperamos alguna actualización de información, y después te la decimos, ¿vale? Me despido, yo soy Roger, y nos vemos en un próximo videíto. Cuídate mucho, bye bye. Chau.